¡Vamos! ¡Gracias, muchas gracias! En tu casa, no sé bien lo que pensas, lo que te pasa Nos caíste de mi sombra en el espejo Vengo para amarte de un mundo viejo Viaje cosita, no sé bien lo que pensas en tu alma Estas cosas rasas, llamé bien bien siempre ya no tienes ni a esa onda ya no tienes ni a tu corazón porque eres tan grande que siempre te rascinan yo siento que más voy porque siento ya acá Con un patamar Me borracho por la semencia de tus tiros Y comparto tus cigarros asesinos Baila cuando estás bailando entre la gente que hemos estado El mundo es un mundo solo está en un mundo Yo sé lo que pasó Por eso estoy acá Son los fantasmas Son los fantasmas ¡Vamos Prudelete! ¡Vamos! ¡Vamos Prudelete! ¡Vamos Prudelete! ¡Vamos Prudelete! ¡Vamos Prudelete! ¡Vamos Prudelete! ¡Vamos Prudelete!